Tomo Football Store El Manchester United se metió en la final de la Copa de la Liga Inglesa tras vencer al Nottingham Forest. Está así de cerca del trofeo, es hora de que Moo vuelva a ganar. El Manchester United aseguró los pasos a la final de la Copa de la Liga Inglesa, luego de vencer 2-0 al Nottingham Forest en Old Trafford en el partido de vuelta de semifinales, los goles de Anthony Martial y Fred confirmaron la victoria de Moo 5-0 en el global, luego de ganar 3-0 en el partido de ida. Moo luego se enfrentará al Newcastle United en la final en Wembley, el 26 de febrero. Esta es la mejor oportunidad para los Red Devils de poner fin a su sequía de títulos desde que ganaron la Europa League en 2017. El defensa de Moo, Luke Shaw, enfatizó que esta final es muy importante. El éxito de ganar un trofeo será un impulso positivo para el desarrollo del equipo bajo Eric Ten Hag. Es un logro muy satisfactorio, pero no tiene sentido llegar a una final sin ganarla. Ahí es donde queremos estar, dijo a Sky Sports. Queremos que este club vuelva a donde debería estar, que es ganar trofeos. Newcastle es un equipo increíblemente bueno, pero este es un gran momento para nosotros en términos de la dirección que queremos tomar, agregó Shaw. El Newcastle United esta temporada está rindiendo muy bien, además de la final de la Copa de la Liga Inglesa, en la Premier League ahora están en el tercer lugar de la clasificación y solo tienen una diferencia de goles por delante de Moo.